En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu. Lunes 24 de septiembre del 2018. Tenemos el día de la luna galáctica. Wasak, Muluk. El kin 229 de los 260 kines o días del Solkin. Con el tono 8, numerología maya, la barra y los tres puntos, galáctico, armonizamos con integridad para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Ick, mejorar nuestra comunicación, prestar atención a las palabras que decimos pensar bien antes de hablar, prestar atención a nuestra dualidad, y lo hacemos con Muluk, la luna, sintiendo las emociones y no consintiéndolas, perdonando. Muluk, la luna, es el sello maya número 9. La luna es el objeto celeste más cercano que tenemos al plano terrenal, y tiene una gran influencia sobre nosotros, especialmente sobre nuestras emociones. Los días luna, la luna llena, o la luna nueva que vamos a tener ya mañana, tienen una gran influencia, nos podemos sentir más emocionales. Muluk no recuerda sentir las emociones y no consentirlas. Consentir una emoción es estar resintiendo, es la mente se va al pasado, y por qué me pasó esto, y si no me hubiera pasado, etc. Pero sentirlas, evitar reprimirlas, porque a menudo sentimos que reprimiendo las emociones las eliminamos y solamente se somatizan en enfermedad, porque van a buscar expresarse. Ahorita, hoy y mañana, los días pueden ser muy emocionales. Sentirlas. Un buen día para realmente perdonar esa persona, esa situación que sientes que te hirió profundamente, ha llegado el momento de perdonar realmente. Sin perdón, no hay sanación. La luna es la purificación emocional, estamos purificándonos. Muchos hemos estado guardando las emociones, reprimiéndolas, y ha llegado el momento de soltar. Si tienes ganas de llorar, hazlo en verdad. Yo lo he hecho, especialmente esta una pasada de la luna, estuve sumamente emocional. Pero recordar que este es un maya, es un sueño y va a pasar, lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. No perdernos en la ilusión. El tono que le acompaña, numerología maya, la barra y los tres puntos, WhatsApp, galáctico, es la vibración para armonizar con integridad, practicar la integridad. La mayoría de las personas no somos íntegros. Pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Es importante realmente hacer lo que decimos. La integridad es hacer lo que sentimos correcto cuando nadie nos está viendo. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Somos coherente, pensamiento, palabra y acción, porque la mayoría pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Ser íntegros. Nos guía el caminante del cielo. Ven. El sello maya número 13. El caminante del cielo une el cielo a la tierra, la energía de Kukulcán, de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La serpiente, lo terrenal, se une al ave, lo espiritual, es esa unión. Empieza con nuestra transformación personal. No es lo que decimos, es lo que hacemos. El caminante explora los espacios, vigila. El espacio más importante para prestar atención y vigilar es nuestra mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Recuérdalo. El practicar arte, el meditar, nos ayuda a mantenernos en el momento presente porque la mente le gusta irse al pasado o al futuro. Exceso de pasado es igual a depresión, de futuro estrés, preocupación, vivir el momento presente, viajar, explorar, hacer un viaje interno realmente. Estamos ahorita en el cruce de caminos. La información que nos han brindado la mayoría realmente es incorrecta y ya no tiene sentido. Ha empezado el momento realmente de cuestionar como guerreros de luz. Explora los espacios, viaja. Si tienes la oportunidad de viajar a un espacio nuevo, hazlo. Te ayuda realmente a mantenerte en el aquí y ahora. Y continuamos en la trecena maya onda encantada del viento, y estamos en el peldaño número ocho. El viento, y nos recuerda el prestar atención a las palabras, a la manera que nos comunicamos, estos días expresarnos. Realmente estamos aquí para expresar nuestra verdadera esencia, crear. Cuando mejoramos nuestras palabras, pensamos bien antes de hablar. Cuando usamos en los textos puntuación, signos de interrogación, realmente hacemos un esfuerzo. Mejoramos nuestras relaciones y nuestra vida. No es tan importante lo que decimos como lo que la gente entiende. Y si no nos comunicamos de una manera eficaz, la gente va a entender otra cosa de lo que queremos decir. Te ha pasado, especialmente con los textos, no sabes si te están preguntando, afirmando que realmente mejorar la comunicación, prestar atención a nuestra dualidad, somos duales, todos tenemos luz y tenemos sombra, reconocerlas para poder integrarlas. Y recordar que la religión es una cosa y la espiritualidad es otra. La religión, la creó el hombre, se basa en el control, en el miedo, y la espiritualidad es nuestra conexión con lo divina, sin intermediarios, y se basa en la libertad. Es un carrito que pasa aquí en el pueblo, que ni te lo imaginas, que vende nieve, helados, de sabores naturales, y eso, ¿no? Entonces, lo ves el carrito y todo viejito, y todo, pero como condicionado para poner luz de la... Miren, me encanta, me recuerdo ahorita, una bella sincronicidad. Si te gustaría conocer más acerca de ti y de las tendencias de tu energía a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima, años de investigación, y un video compartiendo una lectura personal el cual puedes ver varias veces. Te ayuda. Retenemos 7 a 10% de lo que vimos por primera vez, y a veces te hacen una lectura y te acuerdas, pero luego, ¿y qué dijo? ¿y cómo? etc. Aparte, dos obsequios de dos audiolibros. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Si deseas que las cosas cambien, hay que cambiar nosotros. Los mayas, una de las culturas más enigmáticas, los maestros del tiempo, nos dejaron un legado maravilloso con el Solkin. Recuerda quién eres. Si te interesa, visita astrologiamaya.com. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Gracias a las personas que han apoyado nuevamente. Adriana Gurría, Mónica Montemayor, María Elena Acevedo por la alimentación y todo, y ahorita estamos para la operación de mayas. Si alguien decide aportar, un granito o una moneda, en astrologiamaya.com hay un enlace de donación. Pueden utilizar tarjeta de crédito, débito a través de Paypal y se los agradezco infinitamente. Los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino, en aquello. Hay un junacú, eva maya, emajó.